Un fuerte abrazo a la gente de Zona 25 por su tercer aniversario, espero que tengan más aniversarios, ¿no? Y nada más. Lo que pasa es que me había olvidado, quería agradecer al productor José Valdivia del programa Zona 25 de Tarapoto por las imágenes que nos dio de Hamilton Prado y de su esposa, porque treparon a la gente, a los árboles, en fin. Han hecho lo posible por conseguirnos esas imágenes, el programa está cumpliendo tres años y un saludo para todos ellos y para toda la gente de la ciudad. ¡Claro que sí! ¡Saludos para la ayuda! Ahora sí, continuamos con el programa de adelante, Laurita. ¡Claro que sí, pues! ¡Pero ching, te cuento que no!